Lista la Copa Oro en su edición 2023 En el grupo A estará conformado por Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador del preliminar número 9 En el grupo B estará conformado por México, Haití, Honduras y la selección invitada Catar En el grupo C estará conformado por Costa Rica, Panamá, El Salvador y el país ganador del preliminar número 8 Y en el grupo D estará conformado por Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar número 7 ¿Qué te parece estos grupos? ¿Cuál es el grupo de la muerte? Y en la caja de comentarios nos gustaría saber a qué país tú apoyas Tú, ¿qué opinas?